¿Qué tal? Bienvenidos a otro Viernes de Apps. En esta ocasión les voy a pasar un tip buenísimo para todas esas personas que generalmente se encuentran en la calle y que no se pueden conectar a internet, ya sea porque no tienen la clave de las contraseñas o bien porque no cuentan con un plan de datos. La aplicación se llama Wi-Fi Map y así de simple funciona. Podrías rastrear las redes Wi-Fi a tu alrededor y conseguir la clave con la ayuda de otras personas. Esta es la aplicación que a mí siempre me saca de cualquier apuro y es que cuando estás consumiendo en algún lugar pues pides la contraseña y ya no hay ningún problema, pero cuando no estás consumiendo nada ahí las cosas se ponen interesantes. Lo bueno de esta aplicación es que está disponible tanto para iOS como para Android. Lo malo es que si la quieres comprar en la versión completa en iOS tienes que pagar $75 pesos y en la versión gratuita pues las cosas son un poco más limitadas. Por otro lado en Android tienes acceso con la versión gratuita a todas, todas las funciones. ¿Qué quiero decir con esto? Que puedes guardar los mapas así que cuando estés en la calle aunque no tengas conexión Wi-Fi aún así puedes rastrear las redes Wi-Fi a tu alrededor y conseguir la contraseña con un acceso ilimitado, cosa que no puedes hacer por ejemplo en iOS. Pero bueno para que vean bien bien cómo funciona Wi-Fi Map salimos a las calles y nos encontramos aquí afuera de cualquier restaurante de la Ciudad de México para demostrarles cómo se pasan las contraseñas. Esta es la aplicación Wi-Fi Map. Como se pueden dar cuenta lo único que tienen que hacer es identificar cuáles son las redes a su alrededor. Lo pueden hacer a través de la parte del mapa que utiliza su ubicación GPS o bien lo pueden hacer en la lista que aparece aquí en la partecita de abajo. Yo para que vean que si funciona no tiene ninguna tarjeta SIM ni tampoco estoy conectado a una red Wi-Fi. Así que solamente tenemos que identificar cuáles son las redes alrededor y por ejemplo nos metemos aquí a la red de Diego que es el restaurante que tenemos aquí en la parte de atrás. Aquí te muestra el nombre de la red porque a veces no es la misma. Es decir, tenemos un por ejemplo nombre de café o de restaurante y a lo mejor el nombre de la red es Infinitum 3456 o Axel o LinkedIn o no sé qué o algo por el estilo y entonces lo que hacemos es que identificamos el nombre, nos vamos aquí a la parte esta tiene muchos números así que no es necesario que nos lo aprendamos, le damos copiar, abrimos entonces la parte de configuraciones, identificamos aquí la red que aparece muy fuerte porque lo tenemos detrás, le ponemos pegar la contraseña, nos fijamos que sea tal cual la que copiamos, le damos ahí conectar, esperamos un par de segundos y listo. Ya estamos conectados. Bueno pues ahora sí ya vieron lo fácil que puede ser conectarse a redes que pues a lo mejor no son públicas pero que están a nuestro alcance. Cabe destacar que aunque se ve muy sencillo en realidad esto necesita de la colaboración de todos los usuarios ya que la aplicación no es que digamos escanee las redes wifi alrededor y las hackee y entonces te diga pues la contraseña de este wifi es esta y esta y esta y esta. Puede llegar a tomar su tiempo encontrar cuáles son las redes que están disponibles, cuáles sí están actualizadas ya que cómo funciona. Yo voy por ejemplo al restaurante del que hicimos el ejemplo el día de hoy, cómo ahí me dan la contraseña, la guardo en este lugar y entonces cuando otras personas estén a la redonda van a poder la contraseña que a mí ya me pasaron. Si de pronto en el lugar cambiaron la contraseña y nadie ha actualizado esa contraseña pues entonces no nos vamos a poder conectar. Así que como conclusión podemos decir entre más personas la descarguen y la estén utilizando constantemente, más personas vamos a poder utilizarla sin ningún inconveniente. Les recuerdo está disponible para iOS y también para Android. Yo espero sus recomendaciones para la próxima semana porque por supuesto esta no es la única en su tipo pero es una de las que mejores resultados me ha dado a mí hasta el momento. Yo soy Charly P, nos vemos en el próximo Viernes de Apps. ¿Te gustó este video? Regálanos un like o una manita arriba, suscríbete a nuestro canal de YouTube y síguenos en nuestras redes sociales.